Gracias, Viole y Gaby, mis hermosas, inteligentes y talentosas compañeras. De este lado vamos a hablar de esas noticias que realmente llaman la atención. Hace unos días el presidente Luis Abinader habló en su reunión de los lunes con los medios, llamada La Semanal, acerca del dengue, diciendo que ya afortunadamente estábamos en meseta. Para los que no entienden mucho este tipo de términos, pues realmente es cuando ya se comienza a presentar como un tipo de estabilización en los niveles y en las cantidades de la enfermedad y de allí ya se estima que puede ir en descenso. Eso a muchos, por supuesto, les causó alegría porque sabemos lo lamentable que puede ser el dengue que incluso ha llegado a ser letal en 11 casos específicos en República Dominicana. 11 casos oficiales. Sin embargo, a raíz de declaraciones, por ejemplo, del anterior ministro de Salud, el de la pasada gestión, en donde expresaba públicamente, por cierto, que estas cifras estaban siendo de alguna manera escondidas y que no estaban al día, pues, ¿qué creen? También el presidente Luis Sabinader ha mandado a implementar no solo más camas, sino que además de eso también ahora tendremos un gabinete especial para el dengue. Más allá de eso, esta mañana se estaban realizando fumigaciones en las zonas en donde se ha presentado más incidencia de esta enfermedad. Decir que en este momento se tomen este tipo de medidas, sin lugar a dudas, a nosotros como población, a mí específicamente, que viví el dengue recientemente con mi hijo, que estuvo hospitalizado, por cierto, y que me costó mucho conseguir habitación y mucho conseguir un lugar, un espacio para que me lo atendieran, como es debido y como señala la Constitución, realmente nos pone en alerta como sociedad. Acá hay algo que se llama libre acceso a la información pública. Eso se debe respetar en honor a los derechos de esta sociedad dominicana. ¿Y por qué me refiero al libre acceso a la información pública? Porque lastimosamente tenemos cifras, pero las cifras son de hace cinco semanas. Incluso parte de la sociedad médica ha declarado que las cifras son mucho, pero mucho mayores a esos 11 fallecidos por dengue que se señalan oficialmente. Ojalá y que pronto podamos contar con los números reales, porque también sabemos que cuando se da una cifra oficial, siempre por debajo hay otra. Acá no queremos tomar parte, pero sí queremos señalar aquello que consideramos fallo dentro de la sociedad, porque trabajamos para un pueblo, sobre todo grupo de medios telemicro, que se ha caracterizado siempre por apoyar a esas zonas populares y sobre todo a las más vulnerables. Aquí en Grupo de Medios Telemicro nosotros somos su voz. Y ojalá que estas medidas sirvan para paliar esta situación y para que se disminuyan los casos de dengue, que ya por naturaleza al descender las temperaturas indudablemente va a bajar las cifras. Recordemos que este mosquito, que realmente es la hembra, la que pica y la que transmite la enfermedad, este mosquito se caracteriza porque le gusta el calor, por eso es típico de las zonas tropicales como la nuestra. Por eso en el momento de más calor es cuando la enfermedad cobra sus picos. Así que por favor, mi gente querida, yo aquellos que tengan síntomas, la sociedad médica de hecho está diciendo que toda fiebre se considera dengue hasta que se demuestre lo contrario. Oigan bien, toda fiebre en un individuo se considera dengue hasta que se compruebe lo contrario. En este sentido decirles que si ustedes tienen fiebre, bajo ningún concepto tomen aspirina o alguno de sus derivados, por favor, simplemente de tener fiebre pueden tomar acetaminofén cada seis horas. Esto no lo dice Beba Rojas, esto lo dice la Sociedad Médica Dominicana. Y acá siempre te queremos mantener bien informado porque te queremos sanito para seguir disfrutándote. Ahora para cambiar un poco de materia, debo señalar, por acá me estaba llegando la información por parte de producción y es importante acotarlo yéndonos ya al tema judicial del momento, el que ha acaparado toda la tensión, que Tekashi, según el Ministerio Público, utilizó el teléfono de Yailin para amenazar de muerte al productor en cuestión, el que tiene que ver con todo este problema que es Daimon, la mafia. Si esto se confirma, se podría agravar aún más la situación de Tekashi. Mañana conoceremos la medida de coerción, si va a ser privativa de libertad o si le van a dar otras medidas que podrían ser de repente la presentación periódica y otras tantas que aparecen en el Código Penal Dominicano.